¿Qué tal queridos Pluxnautas? En esta ocasión les vamos a dar un vistazo de lo que será Sword Art Online Alicization Lycoris. Y es que ya se cocina este nuevo juego del popular SAO que próximamente estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sword Art Online se ha convertido en una franquicia sólida y ha sabido identificarse bajo el género RPG y aunque recientemente probó también un estilo shooter, esta nueva entrega se apega a las bases para complacer a todos los fanáticos cautivos. Sin lugar a dudas, lo que de inmediato llama la atención es el aspecto gráfico. Todo luce brillante con un impecable uso de la paleta de colores para darle vida a todos los personajes y resaltar los escenarios. Destaca que en esta ocasión manejamos a un personaje y podemos cambiar a otro del equipo en prácticamente cualquier momento. Lo mejor es que en pantalla se ven a todos los miembros siguiendo nuestros pasos y además podemos darles ciertas instrucciones. Para mayor agasajo visual, Sword Art Online Alicization Lycoris incluye también diversas cinemáticas que llenan de dramatismo la narrativa con una gran interpretación de voz en su idioma original, es decir, japonés. Todo se acompaña por una gran cantidad de efectos sonoros que emocionan a cualquier gamer para involucrarlo totalmente en la acción. En cuanto al gameplay, debemos esperar un poco para habituarnos a él, pues el grado de aprendizaje parece que será importante debido a la gran cantidad de combinaciones y elementos propios de los RPG. En esta oportunidad ha sido algo complicado acostumbrarnos a la movilidad de los personajes debido a la distribución de los botones que seguramente se retocará de acuerdo a los lanzamientos alrededor del globo. Además de la tradicional exploración que acompaña el recorrido a nuestro punto objetivo que podemos consultar en el mapa, podemos entrar en combate con algunos enemigos regados en el escenario. Por supuesto, existen enfrentamientos mucho más importantes al estilo jefe. Resalta que estas batallas son muy dinámicas, con diversas habilidades de ataque y curativas, además de la posibilidad de cambiar el control entre personajes. Todo parece indicar que Sword Art Online Alicization Lycoris se convertirá en uno de los mejores títulos de la franquicia. Por ahora, resta esperar a que se revele la fecha de lanzamiento. Lo que sí podemos adelantar es que estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam. Para mayor información, ya lo saben, sigan visitando.